Bienvenidos a la Universidad Nacional Autónoma de México, que será desde hoy su segunda casa. Una institución donde la docencia, la investigación y la extensión de la cultura son las tareas fundamentales. En 2010 celebramos su centenario como Universidad Nacional, valorada y reconocida por las aportaciones y significado que ha tenido para el país y su desarrollo. A un siglo de distancia, la UNAM preserva su principal objetivo, lograr una educación de calidad, sustentada en avances científicos y culturales, con un marcado compromiso social, siempre enfocados a la solución de los problemas del país. Desde este momento, ustedes son parte de una universidad donde conviven la pluralidad y la tolerancia, la libertad de pensamiento, de expresión y la creatividad se conjuntan y asimilan en las diferentes perspectivas de vida para contribuir a formar mejores mexicanos. La UNAM les da la bienvenida a los casi 35.000 jóvenes que ingresan al bachillerato, más de 40.000 a la licenciatura y 10.000 al posgrado, en los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, los cinco colegios de ciencias y humanidades, las trece facultades, las seis unidades multidisciplinarias y las cuatro escuelas nacionales. Su comunidad está integrada por 379.000 universitarios, entre alumnos, académicos y personal administrativo. Además, cuenta con dos sistemas de bachillerato, 91 carreras y 40 programas de posgrado que se imparten en el Distrito Federal y en 25 entidades federativas de México, así como en Estados Unidos y Canadá. Estudios de ciencias y humanidades Tan solo en lo que va de este año, se han puesto en marcha seis licenciaturas. Ingeniería en energías renovables, nanotecnología, fisioterapia, ingeniería en telecomunicaciones, sistemas y electrónica, ingeniería industrial y economía industrial, con la intención de formar profesionales capaces de dar respuesta a las actuales exigencias sociales, económicas, tecnológicas y empresariales del país. También, se creó el Plan de Estudios Combinados en Medicina, a través del cual, los alumnos inscritos en la carrera de médico cirujano, con una clara vocación hacia la investigación científica y que cuenten con una trayectoria académica sobresaliente, cursen el programa de doctorado, de manera combinada con la licenciatura. Este año, se puso en marcha la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, que iniciará con cuatro carreras, odontología, fisioterapia, desarrollo y gestión interculturales y economía industrial. Además, se aprobó la creación del Centro de Ciencias Matemáticas en el Campus Morelia, con la misión de investigar y formar recursos humanos al más alto nivel en esta área del conocimiento. Así se busca promover el desarrollo de esa disciplina, al mismo tiempo de consolidar y estimular el crecimiento de la físico-matemática y la bio-matemática. Por su historia, infraestructura, calidad educativa y compromiso con el país, la UNAM ofrece un entorno inmejorable para prepararse académicamente y, sobre todo, para contribuir de manera decidida a su formación como seres humanos comprometidos con su sociedad y su tiempo. En las diversas escuelas y facultades, tienen la oportunidad de investigar, practicar deportes, disfrutar y realizar actividades culturales, lo que favorece una formación integral. Pueden acceder a apoyos académicos, como tutorías y otros servicios, idiomas, bibliotecas, redes informáticas, becas, atención médica y bolsa de trabajo, entre otros. La UNAM les ofrece apoyo en su salud a través del Centro Médico Universitario, ubicado en Ciudad Universitaria y en los consultorios de cada plantel, a los cuales podrán acudir para recibir atención y orientación. En cada nuevo ingreso, se realiza la jornada médica de bienvenida, en la que se aplica el examen médico automatizado, para conocer el estado de salud de cada nuevo estudiante. Se les orienta y apoya para realizar los trámites de alta en la clínica asignada del Instituto Mexicano del Seguro Social, al que tienen derecho todos los universitarios. En ese instituto, les darán consultas y asesorías sobre salud sexual, adicciones, así como alteraciones de la conducta. Los universitarios tienen derechos y obligaciones. Sobre este tema, cuentan tanto con la Oficina del Abogado General, así como con la Defensoría de los Derechos Universitarios. La universidad, en convenio con diferentes organismos, otorga más de 107 mil becas y apoyos económicos a los estudiantes de educación media superior, superior y posgrado. También incluye la movilidad para realizar estancias en otras instituciones nacionales y extranjeras. La oferta cultural de la UNAM es muy amplia. En escuelas y facultades, así como en sus centros culturales, encontrarán diversas opciones para acercarse a la ciencia, el arte y la cultura. Cada año lleva a sus escenarios cerca de 9.000 actividades, entre las que destacan danza, teatro, y los conciertos de la Orquesta Filarmónica y la Sinfónica de Minería. Cuenta además con 20 museos en los que se recrean las diferentes facetas del quehacer humano. La Universidad Nacional pone a disposición de su comunidad el servicio de consulta en la red de 134 bibliotecas distribuidas en diferentes entidades del país. La UNAM ofrece 41 disciplinas deportivas y recreativas, cada una asesorada por instructores capacitados. Cuenta con instalaciones de excelente nivel, como la pista de atletismo, el frontón cerrado, varias albercas olímpicas y gimnasios, entre otras más. Con el propósito de contribuir a un entorno sustentable, en Ciudad Universitaria existen 12 rutas de Pumabús que recorren el campus para trasladarlos sin costo alguno. También por su extensión, en las FES Cuautitlán y Zaragoza, hay transporte gratuito interno. Toda la comunidad universitaria con credencial vigente puede desplazarse dentro de CU a través del Sistema de Préstamo de Bicicleta Bici Puma. La seguridad personal es una alta prioridad para la UNAM. Recuerden que en esta tarea todos somos responsables. En caso de emergencia, deben dar aviso a las autoridades del plantel, al personal de vigilancia, a la Comisión Local de Seguridad o comunicarse de inmediato a los módulos de atención de emergencia de la UNAM, ubicados en cada una de sus escuelas o facultades. La universidad pone a su disposición una cuenta individual de correo electrónico, redes sociales y la red inalámbrica universitaria, mediante la cual es posible conectarse gratuitamente a Internet desde sus computadoras o dispositivos móviles. A los alumnos de bachillerato, la universidad les brinda el servicio de orientación vocacional, el cual les ayudará a elegir la mejor opción profesional. Para apoyar su desarrollo profesional, la UNAM pone a disposición de los estudiantes que cursan los últimos semestres de licenciatura los talleres de la Bolsa Universitaria de Trabajo, que permiten identificar empleos acorde con sus competencias y motivaciones. En la Coordinación de Innovación y Desarrollo encontrarán orientación para diseñar y poner en marcha incubadoras de empresas de base tecnológica, así como asesoría en la planeación de negocios y participación en parques científicos y tecnológicos. Prioridad de la UNAM es la actualización permanente de su infraestructura en todos sus campos, edificios y equipamiento, rubro en el que destaca la modernización de los laboratorios científicos y de idiomas, lo cual repercute de manera significativa, tanto en la docencia como en la investigación. Los exhortamos a recorrer y disfrutar Ciudad Universitaria, Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde conocerán los espacios más emblemáticos del campus central, como el Estadio Olímpico Universitario, la Biblioteca Central, la zona conocida como las Islas, y los murales de Siqueiros, Eppens, o Gorman, Rivera, Silva, y Chávez Morado, por mencionar algunos. Para obtener toda la información concerniente a su comunidad, consulten el portal institucional de la UNAM en www.unam.mx. Los invitamos a participar de las actividades que se realizan para complementar su vida académica. Constantemente, se llevan a cabo eventos de diferentes ámbitos universitarios, como la fiesta del libro y la rosa, las ferias de orientación vocacional, del empleo, de cómputo, y útiles escolares, la feria educativa, Estudias sin Fronteras, en la que conocerás la oferta educativa de instituciones y organismos de México y otras naciones para promover la movilidad estudiantil. Encontrarán concursos, certámenes, y actividades que se publican continuamente en www.tucomunidad.unam.mx a los que podrán integrarse. La Universidad Nacional Autónoma de México les brinda un entorno propicio para su formación integral. ¡Aprovechenlo con entusiasmo y responsabilidad! Asimismo, la UNAM les manifiesta su orgullo por haberle elegido como el lugar en el que forjarán su futuro. La Universidad Nacional les da la bienvenida y les reitera que a partir de hoy serán parte de esta gran comunidad. Con compromiso social y esfuerzo haremos de nuestro país ¡Un México mejor! La Universidad Nacional les da la bienvenida 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 Gracias.